¿Qué es lo que se llama Ángel? No es la referencia de una web porque lo poco o mucho que voy a decir, bueno, está ahí documentado, en forma de presentaciones y en forma de publicaciones si alguien lo quiere consultar. En particular, como el tiempo aprieta muchísimo, de las tres cositas que yo quería decir hoy y que estarán en un papel que luego se circulará, una era una parte de una serie de proposiciones sobre guía de desarrollo de Euskadi que corresponden a un papel que se llama Euskadi entre las regiones avanzadas del mundo. Es un trabajo en base a indicadores de OCDE que yo creo que me parece particularmente interesante, además planteado en forma muy sumaria de diagnóstico y proposiciones muy concretas. Como eso probablemente me llevaría más tiempo del normal y si quería dibujar un par de reflexiones de contexto, lo dejo ahí apuntado para el que quiera seguirlo, bien en el papel o bien en otras. Bien, yo lo primero que quería decir es que en el 2008 cuando se desata todo este vendaval yo creo que estábamos bastante despistados, ¿no? Yo en esos momentos estaba en el área de industria y estábamos preocupados por la globalización, por la deslocalización, el offshoring. Nos pasábamos la vida dando vueltas a estas cuestiones y, bueno, a pesar de todas esas amenazas y esa preocupación muy grande, lo cierto es que las cosas iban fenomenal, ¿no? Justo en el 2008 cumplimos 15 años de una etapa de crecimiento, pero, bueno, yo debo reconocer en la parte que nos toca que no lo vimos venir. Muy pocos lo hicieron, ¿no? Frente a esa preocupación por la globalización, la deslocalización, lo que latía en el fondo es que había un problema de un ciclo financiero que se estaba gestionando de forma superpuesta al habitual ciclo de negocios, de la inversión, que iba a tener unas consecuencias demoledoras, ¿no? Que nosotros participamos de ese ciclo financiero no hay ninguna duda, ¿no? El crédito en la economía vasca se dobló desde el 65% del PIB hasta el 130, ¿eh? Para generar el mismo valor añadido necesitamos una financiación que era el doble. Este es un ejemplo sumario de análisis más sofisticados que hay sobre lo que pasó entonces. Pero, bueno, esto es importante sobre todo pensando en la salida, en la salida futura de la crisis. Bueno, los efectos de la crisis han sido devastadores, ¿no? Hemos tardado en recuperar el nivel que teníamos de PIB hasta el año 2016. El presupuesto del gobierno vasco ha recuperado el nivel previo a la crisis en el año 2017, ¿no? Por dar solo una indicación. Por supuesto, en términos de tasa de paro todos conocemos los efectos devastadores. Ahora estamos en un momento muy bueno, una bonanza clara. Estamos creciendo ya tres años al 3%. Tenemos unas expectativas muy buenas. Hay amenazas. Otra vez en el entorno, ¿cuáles son? Bueno, están en la prensa todos los días los temas geopolíticos. Estos días vivimos el tema de Aracceles con las ideas del presidente americano y todos estos problemas. El tema de la deuda, que sigue siendo un problema, ¿no? Ya te exponía aquí. Nosotros hemos corregido desde el tope del crédito del 130% hasta el 100%. Ha habido desapalancamiento de las empresas y reducción también del endeudamiento de las familias. Pero la deuda en el conjunto del mundo sigue representando un problema, ¿no? El FMI dice que es una amenaza. El nivel de deuda mundial está en el 225% del PIB. Y luego hay una tercera amenaza que igual es la peor de todas para mí y es el problema de la situación europea, ¿no? La debilidad de las instituciones europeas que con el actual diseño institucional son incapaces de garantizar un horizonte de estabilidad y crecimiento. Cuando se produce cualquier circunstancia política, como estamos viviendo hoy en Italia con el proceso electoral y la formación de gobierno, no, pues se vuelve a ponerse en cuestión todo ello, ¿no? Tenemos incompleta la unión bancaria, no tenemos instrumentos de estabilización fiscal y hay un sentimiento de precariedad de que en un momento dado todo eso se puede ir al traste. Bien, sobre esto quizás la reflexión pueda volver al final. Quería un poco volver al pasado. Me parece que en una reflexión de este tipo hay que tener una visión de largo alcance, ¿no? No del crecimiento de los últimos años. Y en particular, yo creo que la historia nuestra es una historia de crisis y transformación profunda, ¿no? Antes de la crisis de los 80 teníamos una posición que era, en términos de PIB per cápita, prácticamente la de la Europa de los 15, de la Europa desarrollada. Teníamos más productividad, pero teníamos un país muy poco modernizado, con un mercado laboral con una escasísima participación. Cuando llega a los 80 es un auténtico cataclismo. O sea, descarrilamos completamente en el modelo productivo y nos ha llevado, yo diría, la friolera de 20 años, el absorber ese shock y el hacer un esfuerzo de transformación productiva. Lo hemos conseguido y hemos vuelto a una posición de PIB por habitante similar al de la Unión Europea. Como decía, el principal dato de esa transformación no ha sido tanto que hemos ganado productividad relativa respecto a la Europa de los 15. Más o menos les hemos seguido la estela. Lo que hemos hecho es una primera modernización del mercado de trabajo, de tal manera que la participación laboral de los ocupados de la población pasó del 30 al 45% entre 1980 y 2010. Por lo tanto, una auténtica revolución en el ámbito laboral. Ahí se ve un poco cuál es la descomposición del crecimiento. El crecimiento de la productividad entre 1980 y 2008 dice un 1% de la productividad y un 1,2% participación. Quiere decir, el peso de la gente que estaba ocupada sobre la población todavía tenía una aportación mayor que la de la propia productividad. Luego, un impresionante cambio en el capital humano. Si uno mira aquí esta radiografía, esta parte baja con la gente de baja cualificación, prácticamente todavía en los 80 era un porcentaje impresionante de la fuerza de trabajo. Eso prácticamente ha desaparecido. No solo eso, sino que hoy contamos con unos ratios de personas ocupadas de formación terciaria, que es un 48% entre la población de 25 a 64 años, que se sitúa entre los niveles más altos de la experiencia comparada internacional. Yo creo que esta transformación del capital humano es una de las claves explicativas de todo lo que ha pasado. Por supuesto, esta es una muestra un poco de ese cambio productivo que ha costado tanto, esos 20 años de la crisis de los sectores tradicionales, sobre todo metalmetánicos, y la emergencia de los nuevos clústeres que están ahí retratados un poco en términos de empleo y de volúmenes de facturación. Esta es una industria moderna, competitiva. Algunos de los clústeres tienen un peso todavía modesto, diríamos que son clústeres emergentes, pero hoy tenemos una fotografía que no tiene nada que ver con el pasado. Por supuesto, yo creo que en la estructura productiva queda mucho del pasado. El sector de transformados metálicos sigue teniendo un peso abrumador. Todavía hay una estructura de pequeña empresa que tiene una competitividad relativamente débil. Cuando uno analiza la estructura empresarial, se da cuenta de que esas empresas pequeñas de 1 a 9 tienen una productividad de un 20% por debajo de la media. Sin embargo, las que están por encima de los 50 tienen un 20% superior. Pero, como digo, ese es el retrato un poco de esa transformación en el ámbito productivo. Bueno, un tema que me parece relevante de cara a encuadrar todo esto es el tema de la distribución de la renta. En este periodo lo que se ha producido es, se produjo alrededor de los 80, como se ve ahí, un vuelco muy grande en la participación del excedente en el valor añadido. Esto ha sido un fenómeno común a todo el mundo avanzado. En unos sitios con más intensidad, en otros con menos. Esta es lo que muchos describen como la etapa neoliberal. Esos valores, después de recuperación de la participación del excedente, se han mantenido. Bueno, más o menos con altibajos estables. Y, como se ve, esta es una de las claves que explica que la rentabilidad bruta del capital se haya recuperado de forma sustancial. Por un cambio en la distribución de la renta entre el excedente y los salarios. Es verdad que es este retrato donde a nosotros nos sale, hay unas tasas de rentabilidad muy altas. Esta es una aproximación macroeconómica que tiene que ver el excedente y el stock de capital de la economía. Discrepa un poco cuando uno se aproxima al tema desde el ámbito de las cuentas de las empresas, pues, por ejemplo, utilizando las cuentas patrimoniales que elabora el EUSTAD. Pero me parece que es un dato relevante. Todavía los niveles son relativamente elevados, a pesar de que han experimentado un ajuste significativo con la recesión, como era de esperar. Bien, este me parece un tema importante, porque si antes decíamos de la financiarización, yo creo que el modelo que hemos vivido de financiarización tiene también mucho que ver con esto. Quiero decir, hemos vivido un periodo en el cual se produce esa distribución de la renta en favor del excedente. Hay incluso una brecha de en torno a 10 puntos, que de alguna manera es suplida también por un exceso del crédito y un ciclo financiero que hace que eleva la marea de una manera extraordinaria. Todo parece que está a flote, pero que nos coloca en un entorno débil. Hoy mismo en la prensa se hace eco de las declaraciones del presidente del Bundesbank y del economista jefe del Banco Central Europeo. Cada vez que hay una noticia en relación con un cambio en la política monetaria de cualquier signo, hay una fragilidad muy grande. Yo creo que estamos en un momento en que el modelo no tiene bases sólidas y se teme que un cambio claro de política monetaria pueda mover un poco las bases del crecimiento. Y esto, a mi modo de ver, tiene que ver también un poco con los modelos de distribución de la renta. Bien, para completar un poco, sí quería poner un poco lo que es Euskadi en el contexto mundial. Este es un retrato de, a veces, bueno, compararse entre regiones y estados, me parece que es una cuestión, muchas veces se recuerda a las comparaciones estatales, me parece que la comparación regional es relevante, nosotros somos 2 millones o 3 millones en el conjunto de Escalería, debemos compararnos y tenemos espejos en el mundo de regiones muy avanzadas. Estamos aproximadamente en torno al lugar 100 en el ámbito de la OCDE, que es el que refleja el mundo desarrollado. Por lo tanto, hay muchas, hay la flecha más o menos marca dónde está la situación del País Vasco, en una escala de renta per cápita, hay mucho donde aprender. Y con unas características muy distintas, según uno no esté en Nueva Zelanda, en Estados Unidos o en el ámbito de Europa. Y también otra reflexión, que es verdad que nosotros tenemos un compromiso muy fuerte con la industria, y decimos que la industria es la base de toda nuestra fortaleza, pero también es verdad, y es importante tenerlo en cuenta, que la industria no es la llave de la prosperidad de las regiones más avanzadas del mundo. Cuando uno ve en esa escala, los industriales que están, que nosotros destacamos ahí sobremanera con una cuota de industria muy fuerte, muy fuerte, pero en términos de renta per cápita, los que están en rojo, que tienen más renta per cápita, tienen menos industria, de hecho, tienden a atender casi la mitad de industria que tenemos nosotros. A mi modo de ver, en esas proposiciones que decía antes del papel ese de comparación de Euskadi entre las regiones del mundo, probablemente nuestra industria todavía debe experimentar un proceso de consolidación más grande, porque tenemos amplios sectores todavía tradicionales con niveles de productividad bajo. Los países o las regiones, las zonas más avanzadas del mundo, no tienen, lo cual no quiere decir que haya que renunciar a la industria, creo que como estrategia competitiva es válida, pero el retrato es ese. Y esto también tiene mucho que ver con el desarrollo de tecnologías, con la transformación hacia un país de conocimiento. Ahí creo que tenemos mucho, mucho que recorrer, ¿no? Y tenemos ejemplos por ahí de regiones y economías del mundo que constituyen auténticos hubs de conocimiento. Esa es una mezcla de ciencia, de tecnología, de industria, de desarrollo de alguna de las tecnologías que ahora son críticas, como son las ciencias de la vida, las nanotecnologías, o las tecnologías de la información y la comunicación, entre otras muchas, en las cuales, en la mayor parte de ellas, todavía tenemos, creo yo, una debilidad clara. Tenemos fortaleza en la industria, estamos haciendo ese ejercicio de transformación en la industria 4.0 con la aplicación de las tecnologías, pero creo que el ámbito de las TIC es muy superior. Obviamente, en el ámbito de servicios, que es una debilidad nuestra cuando se compara con el mundo, es muy difícil con un país tan pequeño tenga una sofisticación muy grande en los servicios, porque eso normalmente va ligado a las grandes metrópolis, que es donde se desarrolla. Y eso, cuando uno ve los datos de nuestra estructura productiva, se nota muy claramente. Bueno, estas son algunas de las indicaciones que yo planteaba en esas proposiciones de desarrollo que hacen referencia también a otros ámbitos, como el empleo, la demografía, etcétera, etcétera. Bien, este es un poco un panorama de nuestra situación en el mundo. Yo quería comentar, arregló seguido, algo en relación con la demografía y el empleo, aunque supongo que Javier O'Araba va a comentar en detalle ese aspecto, sobre todo por una razón, no por decir, bueno, las predicciones demográficas, todos sabemos cuál es, el Eustat en lo último nos dice que estamos prácticamente en una situación de estancamiento de la población en el horizonte del año 2031, apenas 10.000 personas más, vamos a tener 100.000 personas activas menos. Sobre esto discutimos mucho de los números, nos vamos a enfrentar seguramente en un plazo relativamente breve a un problema de restricción de falta de personas y de especialidades. Yo creo que esa reflexión es importante y requiere un esfuerzo de adaptación. Javier comentará sobre el particular, pero yo en este punto sí quería referirme a una cosa que he visto reflejada en el libro verde y que yo en principio cuestiono. Entonces, hay un relato sobre el tema de la tecnología y el impacto que va a tener y un pesimismo tecnológico que está muy extendido y que luego, arreglando seguido de eso, se postula la necesidad de un sistema de renta universal porque va a haber un desempleo estructural, etcétera, etcétera, etcétera. Yo pienso que ese es un relato que está muy extendido porque no tiene base. No tiene base porque, bueno, me ha referido al aspecto demográfico que nos va a conducir a tasas, en el caso particular nuestro, a tasas de paro muy bajas y a problemas de falta de personas y de profesionales especializados. Pero es que el otro argumento que es concluyente es el de la propia productividad. En toda esta etapa que antes he reflejado, desde 1980, antes ponía un crecimiento de la productividad del orden del 1%. La productividad no crece ni por asombro lo que crecía en los años de la edad de oro de los años 60 y de los años 70. Si la productividad no crece, no puede haber ese problema, esa amenaza tecnológica que parece que va a expulsar a la gente del mercado de trabajo. Incluso con la industria 4.0. Hoy a día el comportamiento nuestro de la economía es tasas de la productividad que se acercan al 1%. En el mundo hay diferencias, lógicamente, si uno va a los emergentes que están en un proceso de convergencia tienen más productividad, pero en conjunto, en el ámbito de la OCDE, la productividad es baja y no solo es baja y va a seguir siendo baja. Las propias previsiones que hace OCDE para el futuro no apuntan a un crecimiento alto de la productividad. Por lo tanto, si la productividad no crece, difícilmente se va a generar esa situación de expulsión de empleo, de falta de oportunidades y tal. Yo creo que ese no es el escenario al que nos enfrentamos. Incluso diría más, si la productividad creciera, como a veces se ha dicho, por ejemplo, hay muchos informes que hablan de la industria 4.0 que dicen que podría garantizar un crecimiento del 7% anual de la productividad, etcétera, etcétera. Esto no lo vemos en las estadísticas, pero no de la industria o de la economía vasca. De ningún país de Occidente está ocurriendo nada parecido. Por lo tanto, yo creo que ese no es el escenario. Ahora bien, sí que hay, digamos, un argumento en favor de la ansiedad tecnológica, pero el argumento en favor de la ansiedad tecnológica para mí no es un problema de falta de empleo, es otro problema, es un problema de desigualdades, que eso lo estamos viendo, claro, y de una carrera de adaptación al cambio tecnológico que para las personas pues está suponiendo un esfuerzo tremendo. Hay un fenómeno un poco en las expectativas de automatización y de expulsión del mercado de trabajo que se dan también en otros muchos ámbitos, que es una especie de hundimiento del centro donde esas ocupaciones de perfil de medio de cualificación y de retribución se hunden y desaparecen totalmente con la robotización. Por lo tanto, yo diría desigualdades sin duda ninguna y con eso doy pie, me hubiera gustado que quizá hubiera sido oportuno tratar el tema salarial como complemento de todo esto, por ver todo ese problema de desigualdades que está aderezado por un conjunto de factores, uno desde luego tiene que ver con la tecnología y con la globalización que está detrás de todo esto, pero también con los aspectos de regulación del mercado de trabajo, como todos hemos visto por las recientes reformas y las desigualdades que están dando lugar. Bueno, este para mí es un poco el punto en el que estamos de cara al futuro. Creo que lo que hemos vivido en los últimos, en esa etapa neoliberal, que luego tiene una etiqueta terrible, pero yo he pensado, desde luego, desde el punto de vista de la economía de la comunidad autónoma, yo creo que ha sido un periodo impresionante. Desde luego, hemos sucedido la última crisis gravísima y muy dura, también tuvimos otra visión en los 90, pero el proceso de transformación y la situación de bienestar que tenemos hoy en día es impresionante. Creo que hay amenazas muy grandes en el entorno, pero si tenemos que salir, tenemos que salir por otra vía. Ese experimento de estos 30 años de financiarización, eso ha tocado su fin, aunque se resiste un poco a morir, porque, como decía, los niveles de endeudamiento son altos, pero no puede ser la base de un crecimiento futuro. Me parece que hay que cuestionarse todos estos aspectos de distribución de la renta en el ámbito de transformación de las organizaciones y lo que suelo decir yo muchas veces, bueno, hablamos mucho del estado de bienestar, del papel de redistribución del sector público, pero mucho más interesante es que tengamos una distribución primaria de la renta más ajustada y más equitativa y no necesidad de intervenciones a posteriori de las políticas públicas. En esas estadísticas comparadas con la OCDE, nosotros, como se sabe, somos un país igualitario, el índice de Gini tiene unos valores homologables a los países más avanzados en gran medida también por los esquemas de protección de la pobreza y de los estratos de menores ingresos porque eso está demostrado en las propias encuestas de pobreza y desigualdad sociales que tiene un impacto directo en el índice de Gini, pero no tenemos una buena, una tan buena distribución de la renta cuando se considera antes de impuestos y prestaciones sociales en la distribución primaria y como me advierten de que el tiempo lo dejo aquí, nada más. La racha del león y bueno, agradeceros, agradecer a Ángel, a la organización y especialmente a los que estáis aquí, la compañía y la atención. Un breve relato, un relato de lo que desde un departamento de gobierno y desde un servicio en este caso la ANVIDE hemos visto asomándonos a la metodología de la anticipación. Es un relato, lo que no sabemos es lo que hemos visto es lo correcto, está muy distorsionado. Lo que queremos decir es lo que hemos visto y cómo hemos llegado a esa conclusión. La primera cuestión que me sitúa en que más vale que habéis quedado con lo que os ha comentado Alberto y que lo que posteriormente os cuente Tomás, porque tanto el empleo como la política de empleo es subsidiaria de la economía y de la política económica y además con una enorme dependencia de los modelos de empresa y de relaciones laborales. Dicho esto, pues lo que pueda pasar en el mercado de trabajo es una consecuencia de esto otro. Os podéis imaginar que concretar un escenario de un mercado de trabajo o de un empleo grandes números o detalle de grupos ocupacionales o ramas de actividad es muy complejo y si introducimos variables en el momento en que nos alejamos un poco pues la complejidad va aumentando. Los esquemas que hemos preparado tienen un escenario temporal que es el 2030 aunque nos hemos inspirado en algunos otros escenarios un poco más a futuro. Y deciros una cosa que yo creo que también tenemos que tener en cuenta todo aquello que podemos proyectar consecuencia de datos de estadísticas de registros administrativos si tienen una base y están bien construidos probablemente constituye un escenario de alta probabilidad pero y ahí están esos puntos suspensivos no es necesario que ocurra es decir esto es lo que nos dice esa probabilidad pero tenemos la posibilidad de hacer algo y ese algo yo creo que es el elemento más valioso de esta iniciativa de Eusco y Cascuncha es decir en estos momentos es importante tener la inquietud de que no tiene que ser todo determinista que en un ámbito tan global como el que vivimos caben ciertos márgenes de maniobra para situarnos para alguna manera tener un elemento diferencial creo que es el elemento más valioso algo que ya ha adelantado también Alberto un diagnóstico general en los últimos prácticamente 10 años desde el momento de la crisis que podemos situar a finales del 7 comienzos del 8 hasta la actualidad solo han pasado 10 años es como no sé el 25% de la vida laboral de una persona podemos concluir que estamos ante un proceso acelerado de globalización cada vez está más concentrada la riqueza cada vez también las diferencias de ingresos entre las distintas coertes es mayor el retorno como decimos la inversión de capital tecnología cada vez se concentra más en estos elementos de esa riqueza que antes comentaba Alberto y menos en las personas las tecnologías futuras amenazan con reemplazar a gran parte del trabajo y ahí le doy la razón a Alberto estamos en un escenario polarizado no terminamos de saber hasta qué punto va a ser cierto eso estamos muy polarizados influye mucho el factor temporal probablemente en los próximos 5 o 10 años podamos vivir todavía un escenario contenido lo que no sabemos es qué va a pasar allá por el 2050 y finalmente tenemos un desempleo estructural cada vez creciente es cierto que ahora están bajando las tasas de empleo pero cada vez tenemos una situación de inactividad más alta cabe pensar que mucho se está yendo a la inactividad bien a partir de aquí como os decía el departamento la envide lo que ha hecho es bueno apostar desarrollar un modelo de anticipación que es lo que hemos cogido dos metodologías una muy tradicional modelos econométricos aunque le hemos puesto un componente cualitativo que es contrastar con expertos que aportamos datos y un modelo más cualitativo el de escenarios el primero está basado en manejar los datos estadísticos y los registros administrativos de los que estamos más acostumbrados el modelo se basa en el censo de mercado de trabajo y en el registro de contratos en series históricas y el último intento hemos cargado para ver si la tendencia se mantiene con la encuesta de población activa lo hemos hecho por nivel de desagregación si no podíamos haber cogido otras estadísticas y como os decía el otro modelo es un proyecto auspiciado por Naciones Unidas en el que de alguna manera lo que ilustra y he querido ver antes por aquí a Ivonne ilustra un modelo de innovación abierta es decir esto que hemos hecho en la envide y en el departamento lo hemos hecho innovando con otras entidades con la Universidad Autónoma de Madrid con CEPREDE con Prospectiker con redes europeas es decir hemos sido capaces de construir este tema simplemente pensando en que podíamos innovar y apoyándonos o teniendo compañeros de viaje brevemente os he dejado ahí unas reseñas unos enlaces a la página web para que podáis analizar aspectos más detallados donde están las desagregaciones de 37 ramas de actividad y de 23 grupos ocupacionales pero los grandes números son estos si os fijáis partíamos desde el momento que introducimos datos de la serie en 2015 de una población ocupada de 888.000 personas en 2030 aspiramos a tener 995.000 lo cual más o menos supone tener unas 7-8.000 más que el punto álgido que tuvimos en 2008 de población ocupada y eso nos sitúa en que vamos a tener un incremento digamos de creación neta de empleo de 107.000 y un reemplazo que va a ocurrir en ese periodo del 15 al 30 en 15 años de 370.000 personas luego en ese periodo las oportunidades netas es decir la economía va a regenerar cerca de 477.000 puestos de trabajo que es más o menos la mitad de la población ocupada que tenemos en estos momentos si miramos un dato que quizás es más objetivo más cierto son las proyecciones de la oferta de mano de obra 2015 teníamos 1.054.000 personas y en 2030 se espera llegar a 1.018.000 como comentaba antes Alberto vamos a perder población activa y eso es un elemento muy importante ¿qué desajustes nos vamos a encontrar en este escenario del 2030? pues que si la demanda es esa que hemos fijado arriba 995.000 personas y en el caso de la oferta de mano de obra va a ser 1.018.000 vamos a tener ese desfase y ese desfase nos sitúa en algo extraño extrañísimo pues un 2,2% de paro eso es imposible tendremos que asistir a circunstancias correctoras que bueno que la economía ya se encargará el mercado ya se encargará como os decía no solo hemos pensado en coger datos estadísticos registros administrativos que nos ayuden también lo que hemos hecho es contrastar preguntaros hasta es posible que algunos de los que estéis aquí hayáis contestado lo que hemos hecho es preguntar a 46 organizaciones sectoriales empresariales que opinan de este modelo les hemos puesto las tripas del modelo sobre la mesa estos son los datos que nos salen en las ramas de actividad en los grupos ocupacionales por lo cual por lo cual queremos decir que si ha habido un contraste importante por lo tanto el modelo más allá de estar acertado no está siendo contrastado y ayuda a que tenga una base social más amplia dicen todos que tiene un elevado conocimiento de las ocupaciones y que están bastante de acuerdo hasta un nivel como ponemos ahí de 7,2 sobre 10 de acuerdo en las proyecciones que se están haciendo y lo que nos vienen a decir todos vuelvo a redundar lo que ha comentado antes Alberto que tiene una idea de que hay un impacto medio de lo que nos viene de los grandes impactos tecnológicos estamos hablando de un escenario de 12 años vista de aquí al 2030 no prevén que sea algo pues cataclismo o telúrico por decirlo de alguna manera también ahí tenéis una referencia en la página web donde podéis ir a ver todas aquellas cuestiones de tendencias organizativas tendencias económicas que permiten posicionarse en cada una de las ramas de actividad de las que estamos hablando entiendo que luego a ratos os lo facilitará y ahí tenéis todas las direcciones entonces en resumen de este modelo cuantitativo con algo de cualitativo pues no sé lo que pasará en 2050 no lo sé y tampoco tengo muchas ganas de poner un número porque seguramente no acertaría pero lo cierto es que hasta donde podemos asomar pues esa mirada anticipativa nos vamos a ver en el resumen que os he contado y lo que tenemos que tener es una capacidad de respuesta esa que os decía la importancia de este acto no ser deterministas y pensar que en un mundo globalizado y con muchos elementos ya marcados tenemos capacidad de reacción podemos hacer algo en la medida de nuestras posibilidades y es combinar ese tratamiento esa farmacopea esa lista no es exhaustiva esas son las cuestiones que probablemente tengamos que tocar os decía que junto con un modelo más cuantitativo hemos trabajado con un modelo más cualitativo y es uno que está basado en el modelo de escenarios auspiciado por Naciones Unidas y que viene a plantear un mundo en el año 2050 pues con unas enormes transformaciones de la naturaleza del trabajo y con un desempleo masivo aquí ya no sé si estar de acuerdo o no de Alberto en el 2050 no sé dónde nos pillará probablemente no sé si tomando el café pero me da la sensación de que es muy prematuro saber qué es lo que puede pasar en el 2050 pero bueno a nivel de los expertos mundiales que se están que están opinando al respecto este es el escenario nos abocan a tres escenarios que lo que hemos hecho en 2017 2018 es trabajar junto con Prospectiker preguntando a la sociedad entre nosotros cuál es el escenario que queremos que tiene más probabilidades para hacerse al que vamos a tener en Euskadi y sobre todo algo importante si algo creemos que va a ocurrir somos capaces de ilustrarlo lo importante es cómo vamos a reaccionar qué estrategias en los ámbitos que ahora vais a ver creemos que hay que movilizar para hacer que ese escenario sea el mejor de los posibles y es una metodología interesante porque evita ese determinismo y nos permite pensar en cómo dentro de nuestras limitaciones poder influir en la transformación reflexiones de partida esto seguramente que no se explica por sí solo es decir lo que no hay soluciones únicas esto es es una cuestión de pensar desde soluciones sistémicas hay que abordar a muchísimas cuestiones existen como os decía opiniones y valoraciones bastante polarizadas en cuanto al potencial impacto de esos factores correctores la tecnología como comentaba Alberto hay un principal consenso hay que tener esa medida anticipativa y reuniones como estas y movimientos sociales que permitan estar asomados a esa ventana a la anticipación es lo más recomendable y vuelvo a vuelta al desarrollo tecnológico no existe un consenso es verdad en estos momentos y un argumento claro es la productividad que ha aportado Alberto no nos indican que estemos ante una situación en ese corto plazo dentro del largo plazo como para hacer concluyentes los ámbitos en los que hemos trabajado esos modelos de escenario son estos cinco educación aprendizaje gobierno gobernanza ciencia tecnología cultura empresa y trabajo por cuestiones de ser consecuentes con el factor más caro de estos momentos el tiempo lo vais a poder leer todos tienen esta estructura son las principales conclusiones muy resumidas que esos talleres esos grupos de trabajo que hemos desarrollado nos aportan a cada uno de estos ámbitos os lo vuelvo a recordar es que estrategias pongo en marcha en estos ámbitos para poder alcanzar ese escenario que quiero alcanzar el que creo que quiero vivir o el que sea más posibilista para tenerlo entonces esa situación está recogida ahí supongo que la organización os lo va a hacer llegar y de esa manera bueno pues cumplimos con el requisito del tiempo y como decía antes Ángel hablo por Javier lo mismo que Alberto y puestos a pedir lo que decía ahí lo que sugiero es yo creo que debemos aprovechar estos foros para darle forma a ese círculo virtuoso estamos ante la necesidad de una profunda transformación y esa transformación se ilustra pues con una metodología muy sencilla hagamos un buen diagnóstico yo creo que estamos en condiciones de tener un buen diagnóstico pasemos de esa fase quizás el mundo anglosajón nos lleva a cierta ventaja no trabajemos tanto con el powerpoint pasemos al Excel pasemos a una propuesta operativa cómo llegar a ese escenario que estamos intentando dibujar luego no nos lo quedemos esto no tiene sentido si no divulgamos si no democratizamos si no impulsamos desde aquí al conjunto de la sociedad y por último todos aquellos cambios normativos que nos permitan que esos modelos se puedan transformar y aquello de que porque este foro te lo permite y este atril también te lo permite yo creo que sería interesante que el gobierno vasco liderara que pudiera tener una célula prospectiva que de alguna manera tuviera esa vigilancia ese sistema de anticipación que nos permitiera en estos ámbitos sensibles en esto que bueno pues los 100 años de Eusko y Carchuncha nos invitan yo creo que sería interesante contar con esa célula implicar también al parlamento como un elemento cebador es decir de algún momento que exista una comisión que tensiona ese gobierno para decir oye pues ahora igual la prioridad es más educación que cultura o mañana más tecnología que cultura de alguna manera que nos marque esas pautas no dejar fuera al conjunto de la sociedad vertebrarlo de alguna manera y tener una hoja de ruta conjunta Euskadi-Navarra que nos permita ver hasta qué punto esa metodología de anticipación la estamos siguiendo esas podrían ser unas propuestas más allá de las que os he puesto sectoriales en esos cinco ámbitos que os he comentado y finalmente pues algo que yo creo que ilustra nuestra posición como país lo que veis ahí ni somos grandes ni somos relevantes para transformar algo tan evidente como lo que nos viene pero sin embargo podemos ser ejemplo de respuesta y no lo quería decir porque se va a grabar pero bueno pues al final tampoco pasa nada como esto es un equipo entre Euskadi-Navarra y demás regiones de Euskal Herria pues seguramente que hay formas de motivar esta es una somos capaces de darnos respuesta aunque seamos pequeños pero como día un navarro dice oye no hay cojones vamos a hacerlo seguramente que se puede hacer entonces bueno este es el mensaje que os queríamos decir desde departamento y desde el AMBIDE y es una visión ese asomarnos y contaros un relato de como vemos el empleo utilizando ciertos métodos no ha sido todo una ocurrencia nada más gracias muy bien Sarra Chaldeón muchas gracias por vuestra presencia y vuestra participación y valga como primera aclaración innecesaria por otra parte que todo lo que escuchéis a partir de ahora y todo lo que yo diga es de mi exclusiva y absoluta responsabilidad no hablo en nombre de nadie lo cual es obvio bueno se trata de buscar algún algún contexto algunas líneas que impulsen la reflexión y a mí se me han ocurrido estas que os traslado ya de manera sintética primera idea si tratamos de encontrar o de buscar alguna idea fuerza que algún núcleo que oriente la reflexión sobre esta necesidad que sentimos esta necesidad generalizada de avanzar en otros modelos de relaciones laborales probablemente la idea central o la idea más comúnmente aceptada sería esta búsqueda de un tránsito razonable entre modelos en los que prima la confrontación hacia modelos en los que introduzcamos elementos de cooperación de una manera muy básica los modelos que pivotan sobre la idea de la confrontación evidentemente responden a una filosofía de intereses digo ahí diferentes o contrapuestos en su caso pero en cualquier medida intereses distintos claramente diferenciados en tanto que los modelos cooperativos avanzarían hacia un modelo o hacia un esquema de intereses comunes o intereses compartidos sería la primera idea que es insisto una idea simple sencilla y creo que sobre la que existe un cierto nivel de consenso segundo creo que sabemos bien insisto todo esto lo digo bajo mi exclusiva responsabilidad sabemos bien o identificamos relativamente bien cuáles son las características básicas del modelo de relaciones laborales a partir del modelo predominante o el modelo prevalente hasta ahora este que como decía pivota sobre la idea de intereses diferentes y contrapuestos son intereses que corren paralelos intereses que no confluyen y que en el vector de la parte empresarial giraría al entorno a estos tres ítems explicados de una manera muy sencilla los empresarios digamos defienden la rentabilidad como consecuencia de su condición de propietarios de la estructura productiva los empresarios asumen los resultados porque asumen también los riesgos de la actividad y en consecuencia los beneficios y los empresarios asumen también en exclusiva la dirección el control de la actividad empresarial sin participación de los trabajadores esto está incluso reconocido en nuestro modelo normativo básico que es el estatuto de los trabajadores en la línea paralela probablemente los trabajadores por encontrar alguna equivalencia buscarían estabilidad laboral una estabilidad laboral garantizada que en general se demanda de las leyes de las leyes laborales los trabajadores buscan una contraprestación razonable en términos de retribución que gira sobre ese binomio de salario tiempo de salario jornada y digamos que los trabajadores buscan y las trabajadoras a través de un proceso de acumulación de derechos vinculados a ese binomio básico entre retribuciones y tiempo de trabajo pues la consolidación de una posición relativamente mejor es verdad que esta digamos esta exposición de lo que serían los elementos básicos en mi opinión explica muy bien cuáles son los mecanismos vigentes los mecanismos prevalentes en términos de participación de los trabajadores y las trabajadoras en la empresa se tratan de mecanismos legales que ponen en marcha un modelo de participación externa es decir a través de órganos que no pertenecen a la estructura de gestión o a la estructura interna de la empresa son órganos básicamente comités de empresa delegados y delegadas de personal cuya función es vigilar el cumplimiento es decir una función de vigilancia y control del cumplimiento de la legalidad laboral no solamente en términos normativos sino también en términos de negociación colectiva claramente ese modelo de participación externa pues es claramente diferente presenta rasgos muy distintos del modelo de participación interna a través de consejos de comités de vigilancia etcétera que avanza más hacia formas de cogestión hacia mecanismos de cogestión como también trato de expresar aquí debajo bien ¿qué hay entre estas dos líneas paralelas? entre estas dos líneas paralelas ha habido y sigue habiendo un modelo de negociación colectiva que desempeña un papel central el papel central de la negociación colectiva me parece que es el de la fijación del precio del trabajo es decir la determinación de ese binomio entre retribución y jornadas y actuar como un mecanismo una herramienta que garantice el proceso de acumulación de derechos laborales por expresar en rasgos muy rápidos lo que creo que son las características del viejo modelo yo me quedaría con este esquema ¿qué papel desempeña la negociación colectiva? ya he dicho que la negociación colectiva es ese nexo de unión de determinación del precio de trabajo pero la negociación colectiva que básicamente es negociación sectorial por razones muy vinculadas a las características de nuestro tejido productivo digamos que se expandería en el modelo tradicional hacia dos ejes laterales además de fijar el precio del trabajo por una parte la negociación colectiva es un mecanismo de garantía de la paz laboral por tanto un mecanismo de gestión de la conflictividad digo aquí gestión externa porque básicamente las empresas aplican convenios sectoriales y además es también un mecanismo de regulación sectorial de la competencia en un modelo de competencia basada en costes y que además digamos tiene una dimensión reducida que no parece muy adecuado para un mundo como el nuestro que avanza hacia la competitividad global bien en todo caso me interesa destacar y creo que este es un elemento básico en la reflexión que la negociación colectiva también ha sido un instrumento básico y una herramienta básica para el reparto primario de la riqueza creo que en ese sentido la negociación colectiva que establece un suelo de condiciones de trabajo mínimas un suelo de derechos mínimos para los trabajadores y las trabajadoras ha jugado un papel muy relevante desde el punto de vista de la estabilización y desde el punto de vista de la cohesión social en mi opinión no es posible no es deseable prescindir de esta función de la negociación colectiva como elemento de estabilización bien ¿cómo hacer el tránsito hacia modelos de relaciones laborales más cooperativos? sin duda esta es la gran pregunta esta es la pregunta del millón es imprescindible afanarnos en la búsqueda y también la explicitación cuando digo explicitación digo en el discurso sobre la percepción la explicitación de intereses comunes o compartidos me parece por expresarlo de una manera muy sencilla que también hay un cierto grado de consenso en el sentido de que esta búsqueda y sobre todo el conseguir identificar intereses comunes o compartidos pone en marcha una especie de círculo virtuoso que no está dibujado así pero que realmente afectaría de forma positiva a la implicación real de las personas en el proyecto empresarial favorecería el incremento del capital humano y con él de la competitividad empresarial y sería un factor de sostenibilidad del proyecto y en consecuencia del empleo asociado muy probablemente la sostenibilidad de las empresas y la garantía de su competitividad tiene que jugar aquí o pasar a jugar un papel relevante en el mantenimiento del empleo en la garantía del empleo a la que antes me refería pero para ello porque yo creo que este no es un tema de voluntad este no es un tema me parece de valores de actitudes sino que es un tema que hay que objetivar para ello es absolutamente necesario que encontremos un nuevo equilibrio en definitiva que trabajemos que reflexionemos que hablemos que dialoguemos sobre las nuevas transacciones en términos de derechos y de obligaciones que propiciarían la explicitación de estos intereses compartidos insisto no es un tema de voluntad es un tema que necesariamente hay que abordarlo con carácter y con dimensión objetiva y que creo que requiere un consenso de base un consenso de base en el que tenemos que estar implicados todos evidentemente también los agentes institucionalizados que tienen mucho que decir y los gobiernos y las administraciones públicas bien cuál sería digamos el eje de ese modelo más cooperativo bueno pues más allá de que efectivamente el papel lo aguanta todo en este caso el powerpoint lo aguanta todo pues por avanzar un dibujo yo creo que en esta en esta pirámide que avanza y que realmente debe de conseguir pues la cualificación como elemento clave de sostenibilidad y competitividad la base está en la transparencia en la información en la comunicación en la flexibilidad negociada si eso funciona es posible que se den condiciones objetivas para generar un clima laboral y una cultura cooperativa de la que emerjan acuerdos que son el verdadero pivote de los nuevos modelos y que esos acuerdos sirvan para la percepción de que las empresas son entornos justos entornos equitativos en los que en los que las personas en los que quienes participan del proyecto empresarial encuentran insisto un equilibrio razonable un equilibrio justo y a su vez ese entorno justo y equitativo es la base de partida de la garantía del desarrollo personal y profesional de quienes colaboran en el proyecto empresarial y también un factor de fidelización y de identificación de las personas con el proyecto empresarial creo que en el vértice de esa pirámide o de ese triángulo si esto de alguna manera o en alguna medida funciona efectivamente podremos ir acumulando eso que llamamos capital humano y podremos generar empresas más competitivas y más sostenibles tres reflexiones finales primera evidentemente necesitamos cuando pensamos en una progresión hacia modelos distintos hacia modelos más cooperativos tenemos que pensar qué es lo que tenemos que conservar aunque lo que tengamos que conservar haya que modificarlo haya que actualizarlo haya que reflexionar profundamente sobre ello primer elemento a conservar en mi opinión un modelo de negociación colectiva que siga actuando como estabilizador primario que sea un instrumento de reparto primario de la riqueza antes Alberto hablaba cuando afrontaba el tema de las desigualdades de la importancia de la existencia de mecanismos primarios de distribución de la riqueza de participación efectiva en la riqueza que se genera pero es evidente o a mí me parece evidente que ese modelo necesita reformas profundas en varios aspectos y que esas reformas sólo pueden ser abordadas de manera virtuosa sobre la base de un diálogo fluido de un diálogo pues iba a decir honesto no tengo ninguna duda para poner en duda la honestidad del diálogo pero me interesaría remarcar eso un diálogo en el que en el que el elemento nuclear básico sea el restablecimiento de la confianza mutua y el reconocimiento recíproco de legitimidad entre los interlocutores yo creo que esa es una de las claves por apuntar tres elementos que me parece que deberían ser objeto de reforma creo que tenemos que afrontar necesariamente si el modelo pivota sobre el acuerdo tenemos que afrontar necesariamente los mecanismos de articulación correcta entre los diferentes niveles de acuerdo necesitamos negociación colectiva sectorial no podemos prescindir de ella no debemos prescindir de ella pero la negociación sectorial hay que articularla con los acuerdos en las empresas con pactos de empresa con en su caso otras transacciones que partan del suelo mínimo de la negociación sectorial segundo creo que tenemos que avanzar hacia un modelo de flexibilidad negociada en el seno de las empresas antes quizá urgido por esta necesidad de acabar pronto cuando hablaba de la gestión externa de la conflictividad y de que el modelo de negociación colectiva ha sido garantía de paz laboral realmente eso responde a un modelo de negociación colectiva estático es decir a pactos que tienen una vigencia temporal amplia y que durante su aplicación pues efectivamente garantizan en términos generales la paz laboral o sujetan la conflictividad ese modelo de negociación estática deberá necesariamente por la fuerza de la realidad avanzar hacia un modelo de negociación dinámica es decir hay que revisar hay que repensar y hay que actualizar los acuerdos más o menos en un proceso permanente por tanto creo que ese proceso sólo se puede abordar con mecanismos de flexibilidad interna negociada y cuando digo negociada digo excluyendo la flexibilidad interna unilateral la flexibilidad interna unilateral siempre rompe la percepción del equilibrio justo y por tanto siempre es un elemento que disuelve ese humus ese contexto de clima laboral que es el único que puede favorecer el acuerdo como eje del modelo y en tercer lugar o perdón en el otro extremo necesitamos un enriquecimiento de contenidos sin ninguna duda la negociación colectiva debe dejar de ser un instrumento de fijación del binomio salario jornada y por tanto un mecanismo exclusivamente centrado insisto o preferentemente centrado en la determinación del precio del trabajo la negociación colectiva tiene que absorber contenidos tiene que enriquecer las relaciones laborales y tiene que ser un proveedor de fórmulas para que las empresas puedan adaptarlas para que las empresas puedan aplicarlas bien elementos a añadir junto a elementos a conservar hay elementos a añadir para mí algunos muy claros probablemente el más claro y sobre esto también hay un grado de consenso razonable me parece es el incremento de la participación el incremento de la participación tiene mucho que ver con los modelos de participación de los trabajadores y las trabajadoras en la empresa antes hablaba de que nuestro modelo es un modelo de participación externa probablemente mal llamado de participación porque gira más en torno a la idea del control y hay que avanzar hacia modelos de representación de los trabajadores que incrementen el grado de participación interna en las empresas por decirlo de una manera muy elemental o por decirlo de una manera a grandes rasgos hay que avanzar en fórmulas que profundicen en la idea de la cogestión eso permitiría efectivamente un mayor nivel de participación de los trabajadores en la gestión de las empresas hay un elemento central también en mi opinión el elemento central tiene que ver con la confianza el restablecimiento de la confianza es una premisa insoslayable es un primer paso necesario y el reconocimiento recíproco de legitimidades también entre tanto nuestra obligación creo es probablemente por vía colectiva optimizar los mecanismos actualmente existentes que efectivamente muchas veces tienen más potencia de la que les reconocemos o les asignamos cuando hablo de optimizar los mecanismos actualmente existentes hablo de las competencias que la legislación laboral y eventualmente los convenios colectivos pueden atribuir a los representantes de los trabajadores y las trabajadoras ahí hay un potencial que probablemente hemos explorado poco ello pondría en marcha un círculo virtuoso en el que la participación se retroalimenta participación en la gestión participación en resultados derivada de la asunción de mayores responsabilidades participación en la propiedad sin que en mi opinión al menos estos tres niveles de participación admitan o puedan ser fácilmente escalados o fácilmente jerarquizados entre sí creo que es mejor o es más correcto hablar de este círculo virtuoso bien por terminar y por aquello de que aprovechando que efectivamente el powerpoint lo soporta todo y uno se pone imaginativo y entonces bueno pues el último ejercicio es que probablemente a ese modelo basado en la transparencia en la información en la comunicación etcétera no debemos de cambiar de modelo para avanzar en la incorporación a las empresas de mayores niveles de participación seguramente en mi opinión al menos la base es la misma la base es la misma y esa base nos permite ascender en todo caso hacia la consolidación de esta cultura colaborativa para sentar en ella los acuerdos pero también nos permite profundizar en modelos que incrementen la participación en gestión en beneficios en fórmulas en participación en capital me parece claro que esa completar el modelo poco como una reflexión puramente teórica meramente con el único propósito de tratar de ser un poco sugerente digo que me parece claro que ello contribuirá a la generación de empresas más inclusivas y evidentemente podrá funcionar como un refuerzo de la competitividad y la sostenibilidad no se trata de mandar una carta a lo lenchero se trata de identificar efectivamente cuál es el proceso de nuevas transacciones qué elementos son necesarios para si es verdad que el paradigma dominante debe de ser el de la búsqueda y explicitación de mayores niveles de intereses compartidos eso pueda funcionar y deje de ser un simple desiderato gracias aplausos